¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo al bloque deportivo. Quien les habla, Carlos Hilbert. Vamos a charlar, vamos a hablar de lo que pasó en el día de ayer y por supuesto lo que va a pasar en el día de la fecha en algunas disciplinas del deporte mundial. Vamos a algunos títulos del diario El Comercial donde en la sección deportes van a poder observar todos estos títulos y también desmenuzar lo que pasó justamente en la jornada de ayer. Y esos títulos son, por ejemplo, en tenis, confirmado que Kei Nishikori, el tenista japonés, tiene coronavirus y no va a estar disponible para el Master 1000 de Cincinnati que se jugará entre el 22 y 28 de agosto en los Estados Unidos. Una baja para este número 31 del mundo en el ranking ATP. Está aislado y posee pocos síntomas por ahora, es lo que se conoce del japonés Kei Nishikori. Otro de los títulos que se encuentra en la sección deportes del diario El Comercial, el automovilismo argentino ya tiene fecha de retorno en todas sus categorías. Por ejemplo, en el turismo carretera va a comenzar el 30 de agosto, el Super TC 2000 va a empezar el 20 de septiembre, el Turismo Nacional TN, como se llama, el 13 de septiembre, y el Top Race B6, el 6 de septiembre, anunciaron entonces la fecha de lo que va a ser el campeonato tras el parate de la pandemia. En todos los casos, sujetos de acuerdo a la aprobación de las autoridades nacionales, pero es un buen anuncio para el automovilismo argentino. Otro de los títulos, el Estadio Único de Santiago del Estero, se hace la Copa América 2021, va a tener dos partidos, justamente la Comebol dio vía libre para que este tremendo estadio, que no se pudo inaugurar justamente por el tema del COVID-19, estará entonces en la órbita de lo que va a ser la Copa América 2021, que se va a hacer en Colombia y en la República Argentina, pero recién en el 2021. Otro de los títulos, y que lo podés encontrar en el diario El Comercial, por ejemplo, un ping-pong de preguntas, hoy he referido a uno de los jugadores reconocidos, y también entrenadores de muchos equipos que salió campeón, lo salvó el descenso, hablamos de Ignacio Ramón Caballero, un exjugador de varios clubes, por ejemplo, jugó en Bolivia, en el Bolívar de la Paz, jugó en Oriente Petrolero, y también jugó en Sol de América, y varios clubes como la selección formuseña denominada Los Zorros Azules. Así que son 17 preguntas, lo podés leer ahí en el diario El Comercial, y seguramente para conocer un poquito más de su historia, y qué le gusta, qué no le gusta, y bueno, algunos argumentos que tiene de acuerdo a su carrera, que siempre ahí lo están haciendo justamente en el diario El Comercial. Vamos a desmenuzar nuestros temas del día de la fecha, vamos al primero de ellos, vamos a hablar del fútbol paraguayo, porque los formoseños le hacemos el seguimiento como siempre, y en este caso hubo duelo de equipos donde están formoseños. Terminó 2 a 2, hablamos de Guaraní, que está Raúl Bogadilla, y hablamos de Mario Jara, entrenador de 12 de octubre. Convirtió un gol Raúl Bogadilla, decretando el 2 a 2. Vemos este gol. Con el Benítez, Merlini, ahora Bogadilla, engancha Bogadilla, le va a pegar Bogadilla, le pegó. Gol. Gol. Gol de Guaraní. Raúl Marcelo Bogadilla peleó Florentín. Le quedó la pelota a Merlini. Qué buen pase para Bogadilla, este que estaba en el área. Allí en su hábitat se acomodó, giró y remató la pelota a un costado del portero. Mauro Cardoso empata a Guaraní sobre 30 minutos del segundo tiempo. El gol del formoseño que le dio este empate al equipo legendario, así le dicen, que por ahora tiene 24 puntos, está tercero producto de 6 victorias, 2 empates y también 2 derrotas el conjunto de Guaraní. Por su parte, el equipo del formoseño Mario Jara, 12 de octubre, sigue sumando para escaparse del descenso. Ya suma 15 puntos y está por lo menos afuera de la zona roja en esta temporada que empezó muy mal. Seguramente la próxima fecha, que será la número 15, Guaraní va a jugar ante Olimpia, mientras que 12 de octubre lo va a hacer ante Cerro Porteño, los más grandes del fútbol paraguayo. Esta es entonces la historia de los formoseños por el mundo, justamente en el fútbol guaraní. El otro formoseño, Sergio Patito Aquino, está en libertad de Paraguay, justamente dirige Ramón Díaz, pero no lo tiene mucho en cuenta y todavía no sumó minutos. Estuvo en el banco, pero todavía no ingresó al campo de juego. Vamos al segundo tema de este bloque deportivo del día martes, 18 de agosto. Vamos a hablar de la NBA porque comenzó los play-offs, comenzó ayer justamente con cuatro partidos, lo que es la etapa final buscando al campeón de la NBA. Se está jugando en la burbuja de Orlando, ahí en ese lugar donde lo tienen controlado a todos y tenemos los resultados y justamente las placas de los cruces. En la conferencia este juegan Milwaukee Bucks ante Orlando Magic, eso va a ser hoy 14-30, mientras que Indiana Pacer lo hace con Miami Heat, hoy 17 horas. En la conferencia oeste los partidos de hoy, 19-30, van a jugar Oklahoma City Thunder ante Houston Rockets, el 4 con el 5, y a las 22 horas en la conferencia oeste Los Ángeles Laker, el número uno de esa conferencia ante Portland Blazer, que es número 8. Los resultados de ayer, Toronto Raptor le ganó 134-110 a Brooklyn Nets, esto es conferencia este, al igual que el Boston Celtic le ganó 109-101 a Philadelphia, esto es conferencia este. Por la oeste estos resultados. Ayer Denver Nuggets 135, Utah Jazz 125, mientras Los Ángeles Clippers, que fueron los segundos de la conferencia oeste, le ganaron por 8 a Dallas Maverick, 118-110, esa es entonces la actualidad de la NBA Action, como se dice, 16 equipos van por el título en la burbuja. Pasamos ahora al fútbol, las efemérides del día de la fecha, que siempre lo tenemos justamente en el tercer tema, hoy vamos a hablar de un partido por la Copa Mercosur, la extinta Copa Mercosur, donde Racing Club de Avellanea fue el primer equipo argentino en ganar en Brasil y en el Morumbí, le ganó 2 a 1 al conjunto de San Pablo. Vemos el resumen de este partido. Seguro o homem, Vidalba, chegou, bateu! Vidalba, o Ney sai pra cima dele, o Batata ainda tenta o corte por baixo, Edilson na área, Marcelinho tá chegando lá do outro lado, o jogo atrás é com o Silvinho. Ricardinho, tá valendo, boa condição, Silvinho, que a gente vai empatar, Edilson, olha o gol! Gol! Edilson! Empata o Corinthians, no Morumbí. 29 minutos, Silvinho, preciso, perfeito. El pasillo de Edilson, tirando el goleiro, goleiro caído para el canto izquierdo, totalmente desequilibrado por el toque colocado de Edilson. Balanza la red del Racing en Morumbi, de esta corintiana, 1 para el Corinthians, 1 para el Racing en Ceará. Y el Fred Rincón, para mostrar que el Corinthians está muy afín de ganar este juego, en la hora del gol, correo. Júniors, amanhã à noite, e na quinta à noite, tem Silvio Luiz, de olho no lance, lá no Mineirão Cruzeiro e São Paulo. De longe deu gato, nem, olha aí, goooooool! Gol do Racing! Besson B! Um golaço aqui no Morumbi! 37 minutos de jogo no segundo tempo! Besson B! Balançou a rede do Corinthians, essa bomba no Delgado, o Zouarei sempre pediu uma marcação para cima dele, o Ney no rebote, deu rebote para Besson B! Pegou de primeira, pegou bonito, de novo aí, Delgado, Ney, ele rebate para o meio, e Besson B de perna direita acerta um tiro violento e muito feliz. E golaço realmente, o segundo de Besson B, remate de tijera, esperando o rebote, o arquero ni se levantou e convirtiu, bueno, esse foi o recuerdo do Racing que ganou, e foi o primeiro equipe argentino em ganhar no Morumbi, este mítico estadio de São Paulo, justamente aí escutamos os relatores brasileiros. Esa foi a história das efemeris do futebol. Cerramos o bloco deportivo com os resultados do futebol internacional. Ayer, por as semifinales da Europa League, Inter ganou 5 a 0 a Shakhtar Donetsk de Ucrania e se metiu na final com Sevilla, o dia viernes vão jogar. Lautaro Martínez convirtiu aos 18, Ambrosio convirtiu aos 64, 73 outra vez Lautaro Martínez, Lukaku hizo 2 para Inter, 5, Shakhtar Donetsk 0. Tambén ayer hubo Liga de México, el León le ganou 2 a 1 al Tijuana. Hoy tenemos más futebol internacional, la Champions League buscando a uno de los finalistas, 16 horas Fox Sport y ESPN, tambien transmite el RB Leipzig, el equipo alemán Revelación juega ante el Paris Saint Germain francés. Vamos a ver quién pasa a la final, recordemos si hay empate en los 90 van a la largue y ahí a los disparos del punto del penal. Hoy es el partido para mirar y ver quién va a ser el finalista 2020 en esta era pandémica del futebol europeo. También hay MLS, Toronto va a jugar con Vancouver, 21 horas, esa es la historia del fútbol internacional. Nosotros seguramente con esta información me despido de ustedes, voy a volver mañana con todos los resultados y justamente en el noticiero del 7 que ya se viene Liliana.